Ok, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Yubelkis Montalvo, soy la directora ejecutiva del Consorcio HEDS. Agradecemos mucho la participación de todos los que están allá, entraron con mucha antelación, ya desde las dos y media cuando yo entré, había ya sobre 20 personas en el salón. Gracias por su activa participación, el que tuvimos el martes y el que estamos teniendo hoy. Primero que nada, queremos agradecer al doctor José Ferrer por aceptar nuestra invitación a participar hoy de forma voluntaria en este excelente tema. Para los que están entrando ahora en el área de chat, les estamos indicando que, lamentablemente, por tratarse de una sección de más de 250 participantes, ya Blackboard lo considera una sección grande, y automáticamente bloquea lo que es el chat, audio y el video de los participantes, así que, lamentablemente, para poder hacer preguntas, pueden utilizar el email info.heds.org o por texto al 187-616-3201 y con mucho gusto vamos a tratar de, al final, atender todas las preguntas. Para comenzar oficialmente este webinar, quiero, primero que nada, darle las gracias a los más de 400 participantes que entraron y nos sentimos muy honrados de que nuestras instituciones miembros de HEDS en Puerto Rico, como Atenas College, Universidad de Puerto Rico, Colegio Universitario de San Juan, EDP University, ICPR Junior College, la Universidad Interamericana, que es nuestra institución sede nacional y todos sus recintos, ¿verdad? Nosotros estamos en CUPEI, pero hay de todos los recintos aquí participando. Tenemos también de National University College y hay IBC Institute de la Universidad de Puerto Rico, varios recintos, y nuestro recurso es precisamente de uno de esos recintos en Mayagüez. Tenemos también de la Universidad Anahe Méndez y la Universidad Central de Caribe. Tenemos también más de 10 instituciones invitadas, como la Pontificia Universidad Católica, Huerta College, Humacao Community College, Dewey University y otras, y el Sagrado Corazón, Universidad Politécnica. Y tenemos sobre más de 7 organizaciones, como ASPIRA, Internet Society, Capítulo de Puerto Rico, Centro Educativo de la Montaña, Centro Solina Ferrer. Y tenemos también muchos profesores, maestros del Departamento de Educación. Y tenemos también colegios privados como Academias Regional Adventistas del Este, Antilles Elementary School y otras. Y también nos sentimos honrados que nuevamente nos acompañan desde México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y esta vez se nos añadió también la UAPA, recinto del Cibao de la República Dominicana. Y tenemos también dos instituciones de Estados Unidos, que al momento del mediodía, cuando hicimos el conteo de registro, estaban registrados de Pounce Beach State College, Lake, y también de River Valley Community College, en New Hampshire. Así que, sin más preámbulos, vamos a presentar al doctor José Ferrer, quien trabaja con la Universidad Recinto de Mayagüez, y también es parte del Comité de Educación a Distancia a nivel sistémico de la Universidad de Puerto Rico. Tiene más de 20 años de experiencia en el área, y también cuenta con diferentes recursos, como libros y artículos que ha publicado. Así que nos sentimos muy honrados de que él haya aceptado esta invitación de hoy. Y hoy nos va a estar hablando específicamente del tema del salón físico al salón virtual. Sin más preámbulos, nos dejamos con el doctor José Ferrer. Muchas gracias. Saludos, Yuvel, que espero que estén muy bien, espero que todos los participantes estén muy bien en toda Latinoamérica, el Caribe y aquí en Puerto Rico. Así que, un saludo cordial desde mi pueblo, en Aguada. Suelo trabajar en Mayagüez, Puerto Rico, pero hoy estoy en mi casa, estoy aquí en Aguada. Así que, un aprecio a HEDS también por hacerme esta invitación para hablar de este tema en el día de hoy. Pues, mi trabajo en la Universidad de Puerto Rico, regularmente soy catedrático sobre el tema de educación, desde el 2004, en la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez, pero hace como 10 años comencé a trabajar en el proceso de la educación a distancia, y en estos últimos años, pues, hemos tenido unas particularidades del desarrollo de la educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico, y esto que vamos a presentar hoy, pues, es producto de eso. Quería dejarles la presentación ahí, en lo que se iban conectando, para que supieran de qué vamos a hablar en el día de hoy, pero por acá, quiero compartirle mi pantalla un momento para hablar un poco sobre cómo llegamos a esto que estamos haciendo ahora. En tu pantalla, déjame hacer, que me están haciendo preguntas por el texto, estamos grabando esto con el propósito de luego compartirlo en la misma página de GEDS, donde están los webinars, la información con la descripción, ya pueden encontrar la grabación del doctor Tito Méndez del martes pasado, y tan pronto acabemos con este webinar, entre esta noche y mañana, podrán encontrar esta grabación. Así que, para que sepan que, ¿verdad?, que no se tenga que ir antes, o cualquier cosa, o si lo quieren compartir con sus compañeras, pues, va a estar... Gracias, y disculpa la interrupción. No, no se preocupe. Pues, hace como unos cinco años, comenzamos a realizar nuestras investigaciones sobre educación a distancia, el decanato de asuntos académicos de la Universidad de Puerto Rico, me encargó, por mi experiencia en educación y mi trabajo en la educación en línea, me solicita que comience a hacer investigación sobre educación a distancia, en nuestro recinto, principalmente con la preocupación de que no habíamos logrado, en los pasados diez o quince años, impulsar la educación a distancia en la universidad. Regularmente se ofrecían adiestramientos a los docentes, se dialogaba con los docentes, había alguna resistencia de parte de los docentes para trabajar con esto, y luego de algún tiempo de revisión de literatura e investigación, decidimos cambiar el modelo de capacitación directa a los docentes, y nos movimos entonces a lo que es crear un centro de apoyo, y desarrollamos lo que se conocería como el primer centro de recursos para la educación a distancia del sistema UPR dentro de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, y aquí les estoy mostrando nuestra página web, y el personal que trabaja y labora con nosotros. De eso, una de las cosas que surgió también fue cómo íbamos a sufragar la infraestructura de la educación a distancia en estos comienzos, porque no había una inversión directa en esos años para la educación a distancia en la universidad. Así que una de las ideas que desarrollamos también entonces fue empezar a ofrecer capacitación completamente a distancia, y desarrollamos entonces lo que es la DCEP en línea, que es la División de Educación Continua y Estudios Profesionales, completamente en línea, y comenzamos a desarrollar ofertas de educación continua completamente a distancia para entonces poder sufragar lo que serían los gastos de tener un equipo de apoyo para los docentes en la educación. Así que aquí están viendo, estas dos páginas para nosotros son sumamente importantes, ¿verdad? Porque este es el personal que apoya a los docentes en nuestro recinto, y esta es la página de la División de Educación Continua, donde comenzamos a experimentar. La presento también porque nosotros, como ustedes saben, las estructuras académicas tradicionales son bien rigurosas, bien poco flexibles, es bien difícil cambiar los paradigmas, así que nos dimos a la tarea de hacer todos los procesos de investigación, pero con la educación continua, y empezamos a probar diferentes modelos y diferentes estrategias y técnicas para poder desarrollar nuestros cursos. Así que quiero comenzar este seminario a revés a como comienzo todos los seminarios, siempre hablamos de la estructura primero y luego muestro algo de los cursos y quiero hacerlo completamente a revés. Esto es uno de los cursos que tenemos trabajados en la División de Educación Continua, tenemos una oferta de más de 30 cursos completamente a distancia, este curso se llama Ser Más Creativo, y usted ve una estructura dentro de la plataforma que presenta un área de anuncio, los tutoriales de navegación del curso, vamos a mostrárselos por aquí, te lleva a un playlist, ¿verdad? a una lista de tutoriales de cómo navegar la plataforma, tiene un área de comienza aquí, que es donde el profesor se presenta y le establece unos puntos de cómo se maneja ese curso en específico, porque cada curso con su modalidad podría cambiar, también presenta el prontuario de la clase, todo eso está en el encabezado, y quería mostrarles para que vieran la estructura un poco antes de comenzar a trabajar, por qué cada una de esas cosas está ahí. En este semestre, con la disyuntiva que tenemos, que estamos moviendo los cursos presenciales a cursos asistidos por tecnología, también añadimos un infográfico sobre honestidad, integridad estudiantil. Así que esto es todo parte de nuestro modelo, voy a activar el área de edición para que entonces se vea el contenido, usted va a ver dentro del área de introducción, otra vez el área comienza aquí, realmente está aquí, y acá arriba lo que está enlazado, una encuesta con un código de honor, vamos a hablar de por qué eso es importante, el foro de preguntas sobre el prontuario de la clase, un foro para que los estudiantes se presenten, la prueba diagnóstica, la certificación de lectura de elementos, de los elementos introductorios, donde el estudiante certifica que miró, y que vio los tutoriales, que vio el prontuario, y entonces tenemos el contenido. Miren, la estructura, vuelvo de nuevo, la imagen, la descripción de la lección, el nombre del módulo o la lección, dependiendo si es un curso con crédito o sin crédito, y entonces, ¿cómo aparece el material? Nuestros materiales, regularmente, aparecen en el mato de video, vamos a darle play por aquí, porque esto es parte de nuestro modelo. La creatividad es un tema recurrente en estos momentos en la sociedad. Se habla constantemente de establecer un currículo educativo. Si miramos, la lección o el módulo se divide en una cantidad de videos cortos, lo más corto posible, tratamos de que no pasen de 5 a 7 minutos, vamos a hablar de eso ahorita, y aparecen unas pruebas. En este caso, esto es un curso de educación continua, así que lo que tenemos es contenido pruebas, y por lo regular, hay una tarea, una macro tarea final, ¿verdad? Una macro tarea final. No es muy diferente a los cursos con crédito, con la única variable, que los cursos con crédito son mucho más cargados, tienen tareas participativas, tareas para, de aprendizaje activo, hay que entregar objetos de aprendizaje o objetos de avalúo, que el estudiante demuestra, el participante demuestra que aprendió. Esto no, esto es un curso de educación continua, pero básicamente, la estructura es bastante similar. Si voy a nuestra plataforma, de educación institucional, que son los cursos con crédito, vamos a entrar aquí, y va a poder observar que la estructura es similar. Quiero hacer énfasis en esa palabra, ¿verdad? La palabra estructura. Vamos a mirar por aquí, y voy a entrar a un curso real, un curso que está corriendo, y mire que la estructura es bastante similar, voy a ir al área de editar para que vean el contenido, mire que el área de introducción tiene más o menos las mismas tareas, las mismas actividades, con la única diferencia de que aquí hay actividades y tareas para entregar, y hay rúbricas, ¿verdad? Es una de las que usamos es la evaluación avanzada, voy a entrar como estudiante para que puedan verlo como estudiante. Cuando nuestros estudiantes entran a una lección y tienen una tarea, tienen las instrucciones bien detalladas, las fechas, y aparece la rúbrica, y el área para entregar. Así que esa es una diferencia entre lo que es la educación continua y lo que es la educación con crédito, es los sistemas de avalúo dentro y de evaluación del curso con crédito, pues son más rigurosos. Así que, vamos entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla por acá, y regreso a la presentación. Ahora sí. Pues, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese formato? Vamos a hablar un poco sobre los beneficios de la educación a distancia y para los que no son de Puerto Rico, aunque todos estamos viviendo lo mismo. En estos momentos, el sistema educativo puertorriqueño, en todos los niveles, se vio paralizado en el sentido de la educación presencial. Todos nuestros cursos en el sistema UPR se han movido a cursos asistidos por tecnología. Yo nunca imaginé que cuando yo escribí esta guía, hace cinco años, del salón físico o el salón virtual, que era lo que estábamos haciendo en nuestro recinto universitario, que era mover cursos ya que ya existían presenciales a versiones en cursos a distancia, que íbamos a tener que hacer en algún momento eso con todo un sistema universitario de 11 recintos con miles y miles y miles de estudiantes. Jamás se me hubiese ocurrido una cosa como esa, pero básicamente es lo que estamos haciendo. Estamos moviendo clases que ya existen de forma presencial y las estamos moviendo a cursos a distancia, que le estamos llamando asistidos por tecnología, para no amarrarlo a la educación a distancia formal que estamos haciendo. Así que nosotros conocemos los beneficios de la educación a distancia, aumenta la cantidad de estudiantes que podemos atender en nuestros recintos, porque podemos llegar a población que está fuera de nuestra barrera geográfica, minimiza el uso de espacios físicos, en estos momentos todas nuestras facilidades están vacías, son poco el personal que está exportándose al área de trabajo, estamos trabajando todos remotos, minimiza el uso de estacionamiento, siempre habíamos tenido problemas de estacionamiento, pero ya no tenemos problemas de estacionamiento y aún así estamos dando clases, se genera que hacer educativo con electricidad mínima de parte de la institución, ¿verdad? Los estudiantes sí tienen gastos eléctricos, nosotros tenemos gastos eléctricos, pero la institución no tiene gastos eléctricos, se reducen. Se genera un quehacer educativo con uso mínimo de agua, se genera quehacer educativo con uso de recursos de oficina mínimo, ¿verdad? No estamos gastando papel ni tinta, procesos educativos con evidencias acumulativas. Cuando comenzamos a utilizar sistemas de gestión de aprendizaje, todo lo que pasa dentro de la sala de clase virtual se guarda. Es muy diferente a la clase presencial donde mucho de la documentación que genera el estudiante y que genera el profesor o el educador se pierde. Hay avalúo con evidencias acumulativas, vamos a tener en el sistema UPR la oportunidad de hacer un avalúo masivo, porque ahora tenemos a todos nuestros recintos utilizando los sistemas de gestión de aprendizaje. evaluación con evidencias acumulativas y uso de datos para toma de decisiones. Esa es una de las últimas cosas que estamos haciendo ahora, revisando los datos que están siendo resultados de este proceso que estamos viviendo. Evita gastos de hospedaje, transportación de los estudiantes, hay un aprendizaje ubiculo, los estudiantes pueden aprender desde sus casas, pero la realidad es que cuando no estamos en este tipo de problemática saludurista, pueden aprender desde cualquier parte. nosotros hemos tenido estudiantes en Alemania tomando cursos aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos porque están haciendo sus plan cop, o sea, sus prácticas avanzadas y tenemos un aprendizaje participativo mucho más social y democrático que en la sala de clase presencial. Eso es una cosa que solamente la persona que ha experimentado la educación a distancia lo puede entender. La realidad es que uno termina conociendo mejor a los estudiantes asistidos por tecnologías, por estas tecnologías de la educación a distancia que uno conoce en el salón de clase porque estamos limitados por un tiempo, los estudiantes no participan porque el tiempo es muy limitado y hay que cubrir el material, pero cuando hacemos la distribución asincrónica dentro de un curso, pues entonces se vuelve más social y más democrático. En la sala de clase uno hace una pregunta de avalúo, el docente hace una pregunta y uno o dos estudiantes contestan y si la contestación es la correcta seguimos con el tema. En el caso del aprendizaje a través de la educación a distancia todos los estudiantes participan. si uno no se organiza es un poco más caótico también, pero la realidad es que te reciben mucha más información de los estudiantes. Así que también tenemos la permanencia del contenido como muy bien mencionó Yuvelkis, esta presentación el día de hoy está siendo grabada. En algún momento se va a colocar en una página web y va a estar disponible para que todo el mundo la vea. En el caso de los cursos presenciales que no son grabados, la información que da el docente al frente a la sala de clases pues muchas veces se pierde. Así que hay un aprendizaje también modular, una lección puede ser parte del curso, pero esa misma lección se puede sacar fuera del curso para atender una necesidad específica. Se puede volver un curso corto, se puede volver educación continuada, etc. Así que vamos a hablar un poco sobre el libro digital. Tengo que confesarles, ¿verdad? Y tomo la oportunidad de confesarles esto. Cuando comenzamos a trabajar en el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, hoy día tenemos muy poco personal, pero en aquel momento no teníamos básicamente ningún personal. Estábamos trabajando con muy poco personal y los docentes comenzaron a hacer muchas preguntas, muchas preguntas. Así que comenzamos a desarrollar manuales, a escribir documentos y la idea era básicamente tener algo que darle a los docentes en la mano que pudieran hacer todos los procesos sin tener que explicarles mucho el por qué, ¿verdad? Decíamos, esta es la estructura que funciona, esto es lo que está evidenciado, yo no te voy a decir el por qué, pero hazlo de esta manera que te va a funcionar bien y me lo vas a agradecer luego. ¿Verdad? Así que básicamente del salón físico al salón virtual tiene esa línea en la parte de arriba que dice guía de 20 pasos sin teorías complejas porque la realidad es que dentro del documento dentro de la guía no explicamos mucho de por qué cada una de las cosas se debe hacer así, básicamente le decimos al docente hazlo de esta manera porque te va a funcionar y vas a ver los resultados. Así que vamos a hablar un poco del origen del proceso, ¿verdad? Nosotros lo que comenzamos fue a buscar las mejores prácticas sobre educación a distancia, empezamos a tomar cursos en diferentes partes del mundo, a mí me llamó mucho la atención los cursos de la una universidad de Sydney la universidad de Western Sydney en Australia el modelo me pareció fascinante es uno de los modelos que utilizamos para desarrollar nuestro modelo de lo que pudimos observar también tomamos cursos en la UNAM en la Universidad Autónoma de México tomamos cursos que son compartidos con la Universidad de Arizona y comenzamos a observar cómo lo hacían otras universidades porque la Universidad de Puerto Rico de manera obvia no es la primera en llegar a la educación a distancia posiblemente es de las últimas que se están integrando a la educación a distancia así que comenzamos a evaluar las mejores prácticas en diferentes partes del mundo así que comenzamos entonces a utilizar esas prácticas aquí, ¿verdad? porque tenemos una situación en Puerto Rico y la idiosincrasia de nuestro sistema universitario UPR que es la universidad del estado la universidad del país es pública pues tiene unas características específicas así que comenzamos a probar esas mejores prácticas fuimos adoptando prácticas que eliminamos por ejemplo cursos completamente sincrónicos por videoconferencia nos fue terrible y hay unas particularidades de por qué el centro de recursos para la educación a distancia y este servidor está en contra de la sincronicidad masiva ¿verdad? lo que es dar un curso de 15 semanas con 15 videoconferencias y lo inflexible que puede llegar a ser eso y las barreras tecnológicas que aún seguimos teniendo para poder hacer eso de manera efectiva las experiencias vividas se fueron documentando y la idea era tener un modelo que fuera lo más fácil de explicar posible a los docentes que no tienen conocimiento en pedagogía son doctores en ingeniería con su bachillerato en ingeniería maestría en ingeniería doctorado en ingeniería o agricultura o física o química pero no tienen conocimiento en educación pedagogía así que en nuestro modelo terminó siendo el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea este fue el modelo que desarrollamos y es el modelo en el que se basa el libro y los 20 pasos que vamos a mencionar pero no es lo único ¿verdad? detrás de cada una de esas cosas que recomendamos hay unas técnicas y unas estrategias que en los pasos no se menciona se dice haz esto o haz aquello pero no se explica por qué esa era la idea de la guía la idea de la guía era no tener mucha teoría envuelta así que el modelo multiestratégico fue lo que surgió de este proceso inmediatamente tratamos de hacer la validación de nuestra investigación y la enviamos a diferentes revistas y a diferentes ponencias y terminamos presentando en este caso la investigadora que estuvo conmigo fue la doctora Sandra Cruz Paul profesora de ingeniería porque en nuestra universidad nuestro recinto específicamente su fuerte principal es la ingeniería en todas las áreas así que buscamos un docente de ingeniería que estuvo disponible con nosotros para desarrollar cursos de ingeniería completamente a distancia probamos estas teorías y cuando terminamos con el modelo lo presentamos en la universidad de Sydney en Australia en una conferencia que es para educación y ingeniería no educación solamente sino que educación y ingeniería así que nos aprobaron para presentarlo allá vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas ¿verdad? vamos a hablar de la distribución de las técnicas y las estrategias la distribución queda como esto porque estamos buscando hacerlo lo más simple lo más simple posible así que presentamos este esquema que ha variado el libro está en su segunda edición nosotros hicimos una adaptación de la primera edición y hicimos unos cambios si usted mira le pedimos a los docentes que en esa primera semana de clase no de contenido bien importante esa primera semana de clase solamente tiene la encuesta de aceptación del código de honor el foro de preguntas sobre el prontuario y cómo va a funcionar el curso el foro general para presentarse una presentación social y en este caso quizás una prueba diagnóstica o una tarea diagnóstica y cada una de esas cosas tiene una razón de ser ¿verdad? hemos demostrado que no importa los reglamentos que usted tenga de honestidad académica de integridad académica en su universidad si los estudiantes no se les recuerda en cada tarea y en cada clase que eso existe no se recuerda así que motivamos a los docentes a que se les recuerde en cada curso en cada tarea que existe un código de honor el foro sobre preguntas y respuestas del prontuario establece la oportunidad de socializar que se establece en la sala de clase presencial y se cubre con la reglamentación de que el prontuario hay que discutirlo en la sala de clase también en este caso el foro de presentación responde a el modelo orientado al cerebro de la doctora Mariel Hardiman que establece que el componente emocional es uno de los componentes que más se pierden en los procesos educativos pero es uno de los más importantes para aprender si no hay emoción no hay aprendizaje por lo tanto conocer conocerse como dice Chiquiri y Hernán en sus siete principios de la enseñanza efectiva conocer al estudiante que el estudiante conozca al docente y que los estudiantes tengan la oportunidad de conocerse entre ellos es sumamente importante y comenzamos desde la primera semana así que damos esa semana para eso uno de los grandes riesgos de la educación a distancia es que en la educación presencial hacemos alguna de estas cosas y se nos va la clase ese día no hacemos nada más pero cuando estamos en línea la plataforma acepta tener todo esto más contenido y los docentes aprovechan y ponen contenido y eso sobrecarga carga es lo que conocemos como cognitive load ¿verdad? es la carga cognitiva que recibe el estudiante en la primera semana de clase es demasiado abrumadora así que establecimos que eliminamos el contenido de esa primera semana de clase luego de la semana 12 2 a la 14 hacemos unas recomendaciones va a haber un material que es el contenido central de la lesión recomendamos que ese contenido lo prepare el docente pueden haber recursos adicionales como páginas de internet enlaces carpetas archivos con documentos también otros recursos como videos que se consigan del interior el core el centro de la lección de cada una de esas lecciones es el material preparado por el docente porque eso establece presencia docente en la sala en la sala virtual y eso es sumamente importante para tener esa conexión con el estudiante ¿verdad? no podemos colocar allí material todo lo que haya preparado otra persona o solamente material del libro les solicitamos a los docentes que tengan una tarea de aplicación un foro general de discusión de esa tarea que haya aprendizaje que tengamos aprendizaje activo y luego una prueba que es básicamente de consumo tiene menor peso en cada una de las lecciones que la tarea ¿verdad? estamos motivados hacia una evaluación mucho más profunda que la que pueden hacer las pruebas objetivas por lo tanto las pruebas objetivas pierden importancia en este modelo y lo que hacemos es que damos pruebas simplemente como una comprobación de consumo del material adicional a todos los otros dispositivos y herramientas que tiene la plataforma para verificar que el estudiante recibió la información en la semana 15 pues se puede trabajar de forma igual que en la semana 2 a la 14 pero recomendamos mejor que exista una tarea de cierre que el estudiante tenga que aplicar todo lo aprendido durante el semestre durante el curso o una prueba o un examen final y también incluir una encuesta de satisfacción y recoger información sobre el diseño del curso y cómo se sintió el estudiante recomendamos que en algún momento del semestre exista alguna tarea sincrónica por videoconferencia puede en un semestre de 15 semanas 45 horas contacto podemos recomendar dos o tres sesiones de videoconferencia pero no una videoconferencia por cada sesión de clase por cada semana de clase así que esa es la estructura que utilizamos ¿verdad? que Mel recomienda luego de eso pues ese es uno de los componentes del modelo el segundo componente del modelo son las estrategias usamos los 7 principios de la buena práctica de la enseñanza de Shikeri Niernan ustedes pueden buscar la información eso está documentado en la internet no tengo que explicarlo paso por paso la enseñanza basada en problemas la enseñanza constructivista y la diferenciación de la enseñanza creo que de las cosas la más que vale la pena explicar es la diferenciación de la enseñanza donde el estudiante se le motiva a recibir la información por diferentes medios puede ser por video por texto se le motiva a contestar a las tareas en diversas maneras puede el estudiante contestar por video por texto audio y se le ofrece esa oportunidad de selección también las tareas podrían ser tareas múltiples donde el estudiante escoja qué problema resolver y si esos problemas pueden estar en orden de dificultad todos trabajan con el contenido y trabajan con el concepto de esa semana pero si pueden estar en diferencias niveles de dificultad pues el estudiante que se ve retado a sí mismo porque domina va a escoger el problema más difícil sin embargo el que no está dominando mucho puede practicar con el problema más fácil las otras tres estrategias ustedes las conocen si no pues pueden buscar información sobre lo que es la enseñanza constructivista lo que es la enseñanza basada en problemas y lo que son los siete principios de las buenas prácticas de la enseñanza que lo he usado muchísimo del autor Shikering y Hernan o Shikering y Gansson creo que es del 1998 los puede utilizar y entonces las técnicas si no tenemos videoconferencia todas las semanas pues entonces ¿qué hacemos? pues tenemos video aprendizaje ustedes miraron en el curso que les mostré que tenemos videos ¿verdad? estos videos tienen unas características específicas porque también trabajamos con micro aprendizaje significa que ningún video debería tener más de siete minutos y cuando hablo de esos videos estoy hablando de los videos específicos que son que sustituyen la cátedra ¿verdad? esos videos de contenido que son narrativos que se parecen mucho a lo que estoy haciendo ahora no deberían ser de más de siete minutos porque está probado de manera científica que el cerebro pierde el nivel de atención después de los siete minutos y empezamos a perder a los estudiantes así que es mejor ¿verdad? teóricamente es mejor tener cinco videos de cinco minutos que un video de 25 eso produce un efecto en el cerebro de satisfacción cada vez que termina un video que un video de 25 minutos tarda mucho en proveer y el estudiante se aburre y perdemos su atención el micro aprendizaje no solamente trabaja con esto sino que trabaja con la subdivisión de las lecciones en cada semana de clase pero también trabaja con la micro evaluación que es que no acumulamos la información durante dos meses de clase para después dar un examen de medio semestre acumulamos dos o tres meses más de clase y damos un examen final ¿verdad? eso es nosotros lo encontramos muy antipedagógico es mucho esperar para que el estudiante demuestre lo que acaba de aprender y por lo tanto ese micro aprendizaje también tiene un efecto en cómo se diseñan los cursos obviamente recomendamos el aprendizaje social que es que los estudiantes puedan discutir dentro del curso los temas de la clase que lo puedan discutir con el docente que el estudiante pueda expresarse y aprender los trabajos de los demás y el aprendizaje móvil que tiene que ver directamente con las tecnologías que utilizamos las plataformas que utilizamos en este caso la Universidad de Puerto Rico utiliza Moodle Moodle tiene su propia aplicación móvil que funciona en iOS y en Android y el modelo que utilizamos que es basado en videos permite tener estos videos y que sean consumidos por los estudiantes a través de sus móviles y la idea es que el estudiante pueda participar en ese aprendizaje social a través del móvil y que pueda consumir la información a través del móvil no todas las tareas en un curso a distancia se pueden hacer a través del móvil pero muchas de ellas sí se pueden hacer y el estudiante puede demostrar mucho aprendizaje a través del móvil pues entonces ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es lo que decimos a los docentes? ¿cómo nosotros llevamos a los docentes a salirse de 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 tener que hacer un bachillerato en Puerto Rico un bachillerato en educación toma aproximadamente cuatro o cinco años nosotros le pedimos a los docentes que den clases sin ninguna preparación en educación cuando un maestro de escuela de nivel K a 12 escuela primaria necesita cinco años de preparación para enseñar ¿verdad? pues ¿cómo quitamos toda esa teoría y le decimos al docente exactamente qué hacer cómo comportarse cómo trabajar su curso para que cumpla con todo lo anterior? lo primero es y aquí están los pasos es buscar y revisar las reglas y normas y estándares no importa si usted trabaja en un departamento de educación escuela primaria secundaria o usted trabaja en una universidad la realidad es que hay unas reglas y unas normas en las escuelas hay unos estándares y un docente que va a preparar un curso se deja llevar por eso y se deja llevar por su prontuario el sílabo el silabario para los que no son de Puerto Rico puedan entender el vocabulario en este caso utilizamos eso como una guía en este caso este libro está diseñado o esta guía estas recomendaciones están diseñadas para cursos que ya existen por lo tanto nosotros no vamos a cambiar el silabario no vamos a cambiar el prontuario simplemente vamos a adaptar el curso al prontuario sabemos ¿verdad? y no estamos diciendo lo contrario sabemos que si vamos a diseñar un curso en línea desde cero pues hay unas particularidades que responden a las tecnologías y a las posibilidades y eso se debe evaluar mientras se diseña el curso porque se deben aprovechar esas tecnologías en este caso específico estábamos hablando de un modelo de unos cursos que ya existían que sus prontuarios sus contenidos y sus objetivos no se pueden tocar pero se van a mover a versiones en línea así que es una particularidad que responde entonces a lo que nos está pasando ahora específicamente esto fue hace tres años que se publicó pero responde a lo que estamos haciendo ahora moviendo cursos de forma masiva cursos presenciales a cursos a distancia así que revisar esos estándares esas reglas y esas normas son sumamente importantes luego identificamos el tiempo de duración del curso en el caso de cursos con crédito en la universidad de puerto rico y en la mayoría de la universidad de puerto rico hablamos de 45 horas contacto porque son 15 horas crédito y tres créditos son 45 horas contacto que en un calendario de un semestre regular no en trimestre en un semestre regular equivale a 15 semanas de clase una estructura que he aprendido en estas últimas tres semanas es que a los docentes se les hace virtualmente imposible de salirse de la caja de las reuniones martes y jueves o lunes miércoles y viernes es bien difícil que comiencen a ver que el curso entonces a distancia hablamos de lecciones de semana de una semana de clase y no nos amarramos a reuniones de martes y jueves o lunes miércoles y viernes porque estamos promoviendo educación asincrónica no educación sincrónica por lo tanto ese tipo de reunión no es necesaria no es que no sea buena es que no es parte recomendada del modelo así que identificamos el prontuario o el bosquejo de la clase identificamos esos objetivos y la duración organizamos en este caso el ejemplo que doy aquí es organizamos el curso para 15 semanas eso tiene una característica específica dentro de la plataforma es abre 15 lecciones en tu sala virtual una de las cosas que encontramos hace 3 o 4 años era que los profesores usaban los sistemas de gestión de aprendizaje como repositorios de documentos para los estudiantes eso quiere decir que ellos abrían una lección y en esa lección colocaban toda la documentación de todo el semestre así que no aprovechaban la parte gerencial del sistema de gerencia del sistema de gestión de aprendizaje no la aprovechaban porque era básicamente una página de internet con todos los documentos y eso generaba una carga cognitiva brutal en los estudiantes porque ven todo el contenido de golpe así que muy mala práctica así que le decimos a los docentes vas a abrir 15 lecciones 15 lecciones vacías estamos comenzando a diseñar así que abrimos las 15 lecciones vacías pero el docente empieza a crear una estructura mental de que tengo que tener esa estructura o sea yo voy a llenar 15 semanas de clase yo voy a tener evidencia para las 15 semanas de clase y cada semana va a estar individual eso ayuda muchísimo a los docentes luego que ellos identifican esas semanas de clase identifican los materiales educativos que ya tenían y aquí pongo una imagen con una presentación de powerpoint powerpoint es un sistema de crear presentaciones los usamos mac pues utilizamos keynote y hay otros sistemas de presentación powerpoint no es el único pero este es el más conocido así que coloque ese tenemos powerpoint y si el docente tiene powerpoint tiene esas presentaciones pues vamos a utilizar esas presentaciones semanales cosas que descubrimos en nuestras investigaciones con los docentes a veces tenían una sola presentación que la usaban para todo el semestre o sea estamos hablando de una presentación con 300 o 400 recuadros o 300 o 400 slides ¿verdad? así que no había una subdivisión de temas no había una subdivisión de unidades ni de contenidos ni de lecciones ni siquiera de módulos pero sí encontramos algunos docentes que tenían presentaciones para dos o tres semanas de clase así que el trabajo que hicimos con ellos fue sentarnos a dividir esas presentaciones por la semana le pedíamos divídeme y sépárame lo que usas esta semana esta semana específica dime hasta dónde tú llegas regularmente y eso es lo que vamos a trabajar ahí lo ideal es que esté dividido por temas por lecciones por conceptos y hay conceptos que pueden durar muy bien más de una semana o dos semanas o hay temas que pueden durar menos y puedo cubrir tres temas en una sola clase pero al no tener esa estructura y tener la velocidad que movernos de la sala de presencial a la sala virtual pues rompíamos con la semana y le decíamos ¿qué típicamente te da tiempo de cubrir? así que hay muchas formas de hacerlo pero lo ideal es que el docente identifique ese material que tiene para esa semana de clase luego que los identificamos los convertimos en presentaciones electrónicas esas presentaciones electrónicas en videos porque el modelo nuestro el modelo que estamos recomendando está basado en videos y es que hay diferentes niveles en el centro de recursos para educación a distancia ya hemos catalogado los niveles de dificultad de producción de videos tenemos el video más simple que puede hacer un docente es la presentación con audio la presentación que añade su voz y ese es el video ese es el nivel 1 de esa presentación eso establece alguna presencia docente dentro del curso ¿por qué? porque el profesor fue el que lo preparó y es su voz la que sale allí hay varias teorías que dicen que debe ser su voz y no una voz electrónica ahora tenemos muy buenas voces electrónicas pero no debe ser el estudiante debe reconocer la voz del docente eso establece presencia en el salón en virtual y establece una conexión con el estudiante así que hay niveles más elevados el video que yo presenté al principio de la sesión de este seminario es el nivel más elevado que es el donde el docente usa un efecto sale sobre la presentación y un equipo de trabajo coloca gráficas coloca ecuaciones en la parte detrás del profesor mientras el profesor va explicando también utilizamos Glassboard que son pantallas de cristal donde se grababa el docente y el docente escribe como está escribiendo en la sala eso también establece mucha presencia pero son materiales difíciles de tener para los docentes así que por eso fue que creamos un centro de recursos para la educación a distancia para que los docentes no tuvieran que hacer esto solo pero si usted lo va a hacer solo coger la presentación tomar la presentación de PowerPoint y ponerle voz usted lo que necesita es la computadora y PowerPoint no necesita nada más con su micrófono y su computadora es suficiente siempre tener un micrófono externo o algo como eso mejora la calidad y pasarlo por un proceso de video también mejora la calidad pero PowerPoint convierte muy bien en PC en computadoras basadas en Microsoft convierte muy bien las presentaciones a video eso es algo que ya está incluido en PowerPoint en Keynote para Mac también se añaden los audios por cada uno de los slides y se exporta como un video nosotros en este caso aquí colocamos esto selecciona tu sistema de gerencia de aprendizaje en el caso de nosotros es porque esto se fue a publicar como una guía en Amazon está publicado con mis otros libros de educación a distancia y nosotros sentimos la necesidad de colocar ese paso allí la realidad es que en el sistema UPR ya hay un sistema de educación a distancia institucional un sistema de gestión de aprendizaje institucional y básicamente en unos pasos anteriores mencionamos que usted tiene que averiguar cuáles son las normas en su institución y si las normas son que usted va a utilizar X o Y plataforma pues tiene que utilizar esa usted no puede seleccionar en este caso si usted es un educador independiente y usted puede seleccionar su sistema de gestión de aprendizaje pues esto es una posibilidad y usted selecciona y debe tener unas características específicas así que usted comienza a crear su curso y que es crear es poner esos videos esas presentaciones en cada una de las lecciones en las semanas que le toca eso le permite colocar ese contenido allí le permite entonces pensar cómo yo apruebo que el estudiante domina ese tema y comienza a crear las actividades o las pruebas dentro de esa misma lección esa estructura le va diciendo dónde cada cuánto tengo que probar y dónde tengo que poner las tareas esa estructura lleva al docente sin necesidad de saber teorías complejas lleva al docente a decir esta semana me falta una prueba en esta otra voy a poner una tarea esta semana el tema se extiende hasta la segunda no voy a colocar nada de evaluación y voy a esperar a la próxima y hay que aclararle al estudiante en alguna parte de esa lección que esa lección específica no incluye actividad de esa semana así que nosotros creamos esas 15 lecciones y nosotros una vez usted tiene todo ese contenido usted tiene esos videos videos recomendados enlaces para cada lección para reforzar el aprendizaje y el contenido y esas actividades de evaluación y evaluo en cada una de las lecciones entonces usted crea un temario o un bosquejo exacto de qué va a pasar en cada semana en un procesador de palabras como Word y eso lo añade a su prontuario o sea su prontuario debe tener allí una tabla que sea una copia fiel y exacta de lo que va a pasar en su curso eso le permite al estudiante que cuando ve el prontuario ve los objetivos y dice ah mira cada semana estos son los temas que tengo y cuando entra al curso ve esa estructura mantener esa estructura establece predecibilidad en cada semana de clase y le quitamos el estrés que están teniendo por ejemplo los estudiantes ahora principalmente lo he escuchado mucho sobre el departamento de educación de Puerto Rico donde los docentes están entregando tareas a las 6 de la mañana a las 7 de la noche a las 8 de la noche a las 9 de la noche porque no hay una estructura que están amarrados a la estructura de la sala presencial que les decía que ellos daban clases todos los días ¿verdad? y no están entrando al bloque de semanas ¿verdad? de semanas y en el caso del departamento de educación lo podrían hacer por unidades ellos tienen sus planes de unidad ya desarrollados lo que nosotros llamamos los mapas conceptuales o los mapas curriculares y ellos muy bien podrían utilizar eso para desarrollar la semana de clase en lugar de estar enviando material todos los días que crea una carga cognitiva no solamente en el estudiante sino en los padres que es lo que hemos visto en estas últimas semanas en esta emergencia que hemos tenido con el COVID-19 añade video a las lecciones ¿verdad? llegamos a un punto aquí donde la persona puede entonces sentarse ver cuál es el contenido central como les mencioné las tareas y todo y empezar a añadir cada una de estas cosas entre este caso pues videos adicionales los videos no deben ser muy largos pero si son videos largos y la evaluación está basada en ese material central desarrollado por el docente entonces este material debe estar claramente identificado como que es un material recomendado pero no es requisito para pasarlo de evaluación el estudiante que se sienta motivado a aprender más va a utilizar ese material adicional y lo va a navegar el estudiante que está un poco apretado de tiempo porque tiene otras clases sabe a qué dedicarse y ese material lo puede dejar para luego o para consumirlo después de que se acabe el curso etcétera contenido adicional como enlaces ¿verdad? ya lo mencioné crear la prueba corta para cada semana las pruebas cortas se crean de bancos de preguntas más grandes usted crea un banco de 30 preguntas y asigna 15 depende del nivel si es una escuela crea 10 preguntas y asigna 5 el sistema por ejemplo el que usamos nosotros Moodle permite hacer un triple aleatorio es que de manera aleatoria se escogen 5 preguntas de un banco mayor de un banco de 15 o de 20 así que cada estudiante recibe preguntas bastante diferentes también salen en un orden diferente y finalmente las contestaciones por ejemplo en los escoges ¿cierto es falso? salen en un orden diferente así que hay un triple aleatorio y eso evita también que los estudiantes cometan deshonestidad académica y eso se puede hacer cada semana de clase es bien importante que las actividades sean prácticas que se den tareas que el estudiante se comprometa con utilizar esa información para crear algo y hoy día en la situación que estamos eso se puede enviar a la plataforma a través de que el estudiante se graba en video y lo sube graba un video de lo que está creando explicando los problemas matemáticos sube un documento en PDF o lo escribe a mano y lo sube a la plataforma hay muchas formas de entregar tareas dentro de una plataforma de educación a distancia el estudiante puede hacer procesos de laboratorio con materiales caseros en su propia casa y grabar el procedimiento ¿verdad? y lo importante es que esos videos no sean editados que el estudiante se vea todo el tiempo que sea el estudiante el que se ve presentando y el que se ve explicando crear actividades sociales lo menciono aquí principalmente para recordarles que las actividades todas pueden ser sociales miren esto en este caso si usted da una tarea práctica que usted no quiere que los demás estudiantes la vean que cada estudiante la entregue independiente pues usted crea una tarea pero los estudiantes siempre pueden tener un foro que es el equivalente yo siempre digo que es el equivalente al banquito a la banqueta debajo del árbol en la universidad donde los estudiantes se sientan a discutir cómo van a manejar esa tarea que dio este profesor o este docente así que crear un foro abierto sin moderación del docente puede ser un punto de encuentro y hay que dejarle unas instrucciones específicas que allí no pueden publicar la contestación de la tarea ni pueden publicar su tarea pero sí se pueden encontrar para hacerse preguntas unos a los otros y ver cómo están manejando y hay aprendizaje social pero también hemos demostrado de manera empírica de manera científica que si los estudiantes publican sus trabajos principalmente los que son ensayos monografías redacción y saben que los demás compañeros lo van a leer y recuerden que por lo menos en los Estados Unidos y Puerto Rico la ley FERPA prohíbe publicar las notas de los estudiantes pero no dice nada sobre los trabajos nosotros tenemos que acostumbrar a que los trabajos de los estudiantes son públicos nosotros cuando nos volvemos empleados nos volvemos emprendedores nos volvemos nos vamos al mundo del trabajo nuestro trabajo es público la gente ve lo que hacemos y eso motiva a hacerlo correctamente así que en las plataformas por ejemplo en Moodle hay un tipo de foro que es de preguntas y respuestas que evita que los estudiantes vean los trabajos de los demás hasta que no publican el suyo primero y eso evita que se copien de trabajos de otros estudiantes y obviamente crear esa actividad de cierre macroactividad en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez esa práctica la tomamos principalmente de los capstones de lo que llamamos los proyectos finales de ingeniería donde el estudiante aplica todo lo que aprende durante su vida académica en un proyecto sumamente importante porque es un proyecto real hecho en una industria yo escuchaba a los docentes de ingeniería hablar sobre eso y me pareció más interesante porque en algún momento una de las docentes investigadoras que trabajó con este sistema de evaluo decía los estudiantes los perdemos en el área de precálculo 1 precálculo 2 y cálculo ya en tercer año de ingeniería perdemos muchos estudiantes porque no dominan las matemáticas principalmente porque los docentes no logran transmitir la importancia de esas matemáticas en lo que ellos están estudiando esa integración de dominio de esas matemáticas no se da hasta que lleguen al último año en Capstone así que una de las docentes la doctora Bartolomé me hablaba sobre esto decidieron conectar a los estudiantes de primer año con los de último año y ponerlos de ayudante de esos proyectos Capstone los estudiantes de primer año tienen que ayudar a los estudiantes de Capstone de último año y de ahí es que empiezan a ver que esos estudiantes de último año dominan muy bien las matemáticas porque ya están terminando ingeniería y cómo usan esas matemáticas en sus proyectos finales por lo tanto estos estudiantes empiezan a estar más motivados y más alertas de que tienen que dedicarle tiempo a esa parte de los precálculos cálculo 1 ecuaciones etcétera así que esa parte de tener un proyecto final que cierre el curso y ponga en práctica todo lo aprendido debe tener bastante peso dentro del curso nosotros añadimos un código de honor eso lo explica al principio el código de honor es sumamente importante tener un reglamento en la universidad que diga cómo se castiga o cómo se debe llevar a cabo la honestidad o la integridad académica no sirve de nada si el estudiante no lo ve en cada examen no lo ve en cada tarea no lo ve al principio del curso hay un documental muy bueno lo puede buscar en internet por youtube deshonesty usted lo puede buscar allí y ese investigador de Stanford y la universidad de MIT se realizaron unas investigaciones que establece que cuando usted le dice al estudiante que hay un código de honor se porta bien en el examen aunque eso no sea cierto aunque el código de honor no exista así que básicamente recordarle psicológicamente a las personas es sumamente importante ¿por qué añadimos una prueba diagnóstica? la prueba diagnóstica le advierte al estudiante tienes que estar alerta porque estos son todos los temas que vamos a ocurrir que tú no dominas y esa prueba diagnóstica le da una idea de cómo se le va a aprobar en el curso y es sumamente importante por esa razón esa prueba diagnóstica alerta esa prueba diagnóstica no tiene peso en la nota de la clase no tiene ningún peso pero sí alerta al diante el foro de presentación lo creamos para que los estudiantes se presenten eso yo lo expliqué básicamente al principio tiene algo que ver con la parte emocional y la empatía y crear un video de cómo navegar el curso le mostré los cursos cómo tenemos unos videos de navegación sumamente importante para la parte tecnológica al final cuadramos todo el prontuario desarrollamos todo el prontuario para que sea una copia fiel y exacta de nuestro curso en la parte del búsquero luego de haber creado este modelo y esta guía las preguntas que surgieron luego fueron entonces cómo creo esos materiales educativos cómo creo los videos y de ahí surgió esta segunda guía que es la de diseño y creación para materiales educativos de lo mínimo a lo óptimo para cursos en línea y de ahí buscamos ideas de cómo hacer materiales educativos solamente con un dispositivo móvil con un celular con un teléfono inteligente hasta cómo manejar la creación de videos en un estudio con un productor de multimedia con un camarógrafo etcétera en los procesos de los cursos de capacitación a docentes empezaron a hablar de estrategias avanzadas por ejemplo como evaluación entre par que es poner carga de evaluación a otros estudiantes que un estudiante evalúa a otro y que eso tenga peso en la nota final del estudiante eso para nosotros es una estrategia avanzada para los que somos de pedagogía los que somos de educación básicamente nunca lo hago yo nunca le pido a un estudiante que evalúe si hay avalúo el estudiante le puede decir mira se te quedó un acento la estructura no cumpliste con algo creo que debes cambiar esto y el estudiante pues obviamente en su proceso de aprendizaje puede mejorar pero calificar y dar nota que tenga peso en la nota final yo no lo recomiendo pero hay docentes que les gusta hacer eso y eso es una de las estrategias avanzadas también la videoconferencia participativa etcétera o el uso de mentores dentro del curso para que ayuden a otros estudiantes etcétera así que ya llegamos a la parte de preguntas hice todo lo posible por quedarme dentro del tiempo Joel quien me habló específicamente dejará por lo menos cuatro o cinco minutos para contestar preguntas correcto creo que cumplido sí sí lo que se puedan quedarse que hay gente que pues tiene ¿verdad? otras cosas que hacer y habíamos dicho tres a cuatro pero yo tengo como cuatro preguntitas nada más Jeriza tiene como cuatro más así que para beneficio de todos pues vamos a hacerlas rapidito hay algunas que ya entiendo que las han contestado pero por si acaso una pregunta que me dieron es ¿cómo trabajan los acomodos razonables para estudiantes con necesidades especiales y la cantidad de trabajo inmaterial está llegando igual o de mayor cantidad? sí en el caso de la acomodora sonable el modelo que nosotros estamos proponiendo todo el tiempo establece bloques de semana esa es la diferencia entre la educación presencial y la educación a distancia para hacerte el comentario yo nunca he tenido que darle acomodo razonable a mis estudiantes con acomodo razonable porque el modelo ya contempla una estructura flexible que permite que cada estudiante aprenda durante esa semana no quiere decir que somos completamente flexibles tienes una semana para hacer las tareas pero el estudiante lo puede hacer a su velocidad en su tiempo durante esa estructura de la semana en el caso de las pruebas específicamente recomendamos en las pruebas objetivas 1.5 del tiempo o sea un minuto y medio por cada pregunta de ciertos falsos escoge si son problemas completos los libros de pedagogía nos dice que es el tiempo que le toma hacerlo al experto o sea al docente multiplicado por 3 ese es el tiempo que le toma un estudiante así que nosotros manejamos el tiempo de esa manera pero si tenemos que darle tiempo adicional a un estudiante se hace a través de la acomodo razonable la plataforma permite los sistemas de gestión de aprendizaje permite hacer un overwrite y llevar el tiempo de ese estudiante específico a un mayor tiempo ok excelente antes como veo que hay gente que se está yendo quiero recordarles que para el certificado de participación tienen que enviarnos un email a info.heds.org con el nombre completo para poderse lo hacer llegar por favor denos hasta la semana próxima porque estamos trabajando en nuestras casas y es un poco más complicado ¿verdad? así que por favor le pedimos un poquito de paciencia pero les va a llegar al igual que los certificados del martes que ya los estamos trabajando también quería hacerle la mención los que llegaron después que los favor enviarnos las preguntas a info arobajeds.org o por texto a 787-616-3201 lo que vamos a hacer es que si no nos da tiempo ¿verdad? de contestarlas todas vamos a tratar de crear un documento y con la ayuda del doctor Ferrer contestarlas de una manera concisa y publicarlas ¿verdad? en nuestra página para que todos puedan beneficiarse de las preguntas y también le pregunto al doctor si se puede compartir la presentación en formato PDF para también hacerla disponible y también nos preguntan que dónde se pueden conseguir los libros pues sí la presentación en PDF te la puedo enviar tan pronto terminemos acá también pues yo sé que les van a compartir el video los libros los pueden conseguir en Amazon www.amazon.com puede buscar del salón físico al salón virtual le va a salir el libro de manera inmediata y después puede tocar mi nombre como autor y ahí le sale mi página de autor dentro de Amazon y le va a salir tanto el libro del salón físico al salón virtual como el de desarrollo de materiales educativos el de 10 estrategias avanzadas y hay un librito sobre creatividad también por allí excelente otra pregunta que nos hicieron es si este diseño instruccional también se aplica a cursos híbridos por supuesto una de las primeras investigaciones ¿verdad? no da tiempo de hablar de todo lo que investigamos y cómo lo hicimos una de las métodos que utilizamos al principio fue que desarrollamos un curso completamente en la plataforma y administramos un curso presencial uno a híbrido y uno a distancia con la misma estructura en la misma plataforma con los mismos materiales la única diferencia era que un curso se reunía toda la semana durante tres horas en un salón de clase en un laboratorio de computadoras el ojo tenía la mitad del tiempo en el laboratorio de computadoras esa mitad del tiempo se hacían las tareas prácticas todo lo que era teodórico se hacía online en línea y el curso que era completamente a distancia pues obviamente todo se hacía en línea básicamente replicamos lo que han dicho todas las investigaciones anteriores que es que el curso a distancia y el curso presencial son equivalentes ¿verdad? en función de aprovechamiento académico son equivalentes cuando miramos el aprovechamiento de los estudiantes es similar en el caso del híbrido del híbrido hay una una diferencia significativa no es muy significativa pero hay una diferencia significativa el aprovechamiento del estudiante mejora un poco ok voy a hacer una última pregunta de mi parte para dejarle la oportunidad a Yelixa nos preguntan que si este modelo ha sido aplicado con estudiantes de ciencias de la salud en el caso de en el caso de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez nosotros tenemos docentes que se han certificado y utilizan este modelo en los cursos de ingeniería en los cursos de química o biología entiendo que sí que tenemos personas de enfermería de hecho este modelo a través de la certificación de educador virtual que ofrecimos en la UPR de Mayagüez que tiene tres cursos está siendo emulado en la Universidad de Sagrado Sagrado Corazón el Departamento de Enfermería está certificando a todos sus docentes de enfermería en el Colegio de Mayagüez estamos colaborando con ellos y ellos están entonces trabajando este modelo allá empezaron con un proyecto piloto nos enviaron algunas personas y después decidieron este matriculado también la Universidad Albizu certificó básicamente a todos sus docentes en sus dos recintos en Puerto Rico a través de nosotros hicieron un proyecto piloto con 10 docentes y en los últimos dos años hemos tenido básicamente a todos los docentes de Albizu así que en el área de psicología también están utilizando este modelo excelente le iba a Yelisa cuando puedas activar tu micrófono para hacer las preguntas ya las estamos copiando todas en un documento y pues vamos a tratar de compartirlo para que no se nos quede nadie ok y recuerden que el próximo webinar por si acaso antes de que se vaya más gente es mañana a las 3 de la tarde con el doctor Tito Meléndez la segunda parte de su tema adelante Buenas tardes doctor Ferrer muchas gracias por colaborar con nosotros tengo aquí una pregunta que fue al inicio del taller entiendo que ya descubrió bastante pero la pregunta ¿cómo el maestro tradicional puede facilitar el proceso ante el reto de estudiantes que ante esta exposición interesan continuar con el aprendizaje desde la casa? sí el tema que tenemos ahora en este proceso de transformación del departamento de educación de Puerto Rico para los que son maestros yo pienso que es la estructura mental ¿verdad? o sea los docentes los maestros yo fui maestro de escuela durante 12 años la estructura mental que tú desarrollas en una cantidad de tiempo prolongada trabajando en una escuela es una estructura de bloques tú trabajas todos los días ves a los estudiantes todos los días a una hora específica romper con eso es bien complejo dentro de la mente del maestro pero ese romper con eso es lo que va a ayudar a los estudiantes a procesar este cambio porque entonces el docente debería abrir esa lección ese tema por ejemplo todos los lunes y permitir al estudiante trabajar durante toda la semana viernes o jueves el viernes quizás hace la prueba o el jueves hace la prueba y la tarea pero debe haber un proceso más elongado donde se coloca la información que se debe consumir en toda la semana pero se coloca de golpe para esa semana específico y el estudiante entonces puede flexiblemente participar durante la semana si empezamos a decirle a los estudiantes que todos los días tienen que hacer algo que todos los días tienen que entregar algo estamos emulando la sala de clase presencial y en este proceso de transformación eso es demasiado complejo una madre con tres hijos con cinco clases cada uno está lidiando con 15 maestros pero el que está haciendo el trabajo es la madre el docente está enviando el material posiblemente ese material ya lo tenía preparado porque lo usaba en la escuela está enviando el material pero el proceso educativo la parte pedagógica la parte de observar al estudiante y de evaluar lo está haciendo la madre o sea la madre no está preparada o el padre en este caso el padre la madre el encargado no está preparado para hacer esa función así que debe ser mucho más estructurado debe ser mucho más predecible y la idea es que un día de la semana se abre esa lección se envía esa información y el padre con sus hijos o la madre con sus hijos o el encargado con sus hijos tiene oportunidad de estructurarse durante la semana pero si ellos le envían algo el lunes y el martes le envían otra cosa y el miro le envían otra cosa eso es impredecible y más si lo hacen en diferentes horas la educación a distancia no funciona así nunca ha funcionado así eso nunca se ha recomendado de esa manera pero entiendo que es una disyuntiva que tenemos ahora porque el departamento de educación de Puerto Rico no tiene una estructura de educación a distancia formal grande la tenía una pequeña en algún momento pero no no son las instrucciones que se están dando en este momento ¿alguna otra pregunta Yelisa? ¿tienes otra? ¿otra aquí? me avisa ¿no? ok pues voy con la mía si puede abundar un poco sobre el asunto de las prácticas como educación para maestros prácticas en psicología social que creo que ya hablaste un poquito cuando hablaste de ¿cómo se dice? de Carlos Alviso y que ¿cuántas horas contacto van en línea por ejemplo? bueno cada institución y cada sistema de acreditación es diferente ¿verdad? para cada especialidad eso eso va a variar lo que he podido observar de primera mano con universidades como como la Alviso es que en Puerto Rico había una y en Estados Unidos había una práctica sobre la telemedicina y la telepsicología que no era muy abierta este problema ha hecho que los planes médicos y que instituciones que trabajan por ejemplo con la IPA exibilicen así que nos hemos los docentes han aprendido que por ejemplo Google 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 cumple con la IPA ¿verdad? y otras hay otras plataformas de videoconferencia que cumplen con la ley IPA y que los docentes o los estudiantes pueden hacer sus prácticas y atender pacientes regulados ¿verdad? pacientes a través de las tecnologías por videoconferencia de hecho eso no es extraño hace dos o tres años ya se estaba trabajando proyectos de los planes médicos en Puerto Rico para dar teleterapia lo que hizo el COVID-19 fue acelerar el proceso pero ya se estaba haciendo en los Estados Unidos en Puerto Rico y hay procedimientos y leyes de cómo se hace esto esto no es nuevo lo que es nuevo es que los profesionales se tomen el tiempo de leer y mirar cómo pueden cumplir con esas leyes y dar el servicio a la vez y en los procesos educativos es lo mismo es lo mismo ok aquí me preguntan ay Dios mío la última que vamos a hacer las demás pues la la verdad la hacemos llegar nuevamente por documento ¿cómo se puede simplificar este diseño para maestros de escuela elemental de kinder a quinto grado porque nos comenta la persona que muchos padres no tienen conocimiento de tecnología que actualmente se están enviando tareas una por día por la asignatura no más de dos tareas y se incluyen maestros de recursos como Bellas Artes y otros si el modelo el modelo es el mismo de hecho el modelo se parece mucho más a una clase de escuela de K-12 que parece ser una clase universitaria para mí para mí los maestros ya hacían esto o sea los maestros se supone que dividen las clases en unidades son los profesores universitarios los que siguen con el tema y no hacen evaluación hasta mi semestre pero los maestros evalúan toda la semana los maestros hacen avalúo durante la semana yo lo que entiendo es que lo que tenemos que salir no es del esquema de días de que estamos trabajando días sino que veamos el esquema en semanas para que toda la información se ponga en semana eso va a ser flexible también para el docente porque si yo me preparo para ponerle disponible a los estudiantes de los cinco grupos en Puerto Rico se utilizan cinco grupos por maestro y yo coloco eso y lo preparo la semana anterior y coloco eso el lunes el martes el miércoles y el jueves estoy preparándome para la parte de evaluación estoy dándole seguimiento a los estudiantes pero no estoy preparando más que el nuevo porque ya yo envié todo el material el lunes esto me da tiempo de darle seguimiento a los estudiantes contestar preguntas y prepararme para evaluar ya el jueves el viernes evalúo y la próxima semana el lunes publico de nuevo la próxima manera si los estudiantes saben que el lunes abre la lección y ya para el jueves o el viernes se hace esa micro evaluación ellos saben que no tienen material para sábado y domingo pero si la evaluación va a venir después de la semana y ellos tienen que estudiar para un examen que va a ser martes el viernes por el jueves los estudiantes están estudiando sábado y domingo también y esa es la problemática de esto estamos quitándole tiempo a los estudiantes con familias una parte emocional sumamente importante en un momento que es sumamente estresante así que esa estructura es sumamente importante y como el departamento de educación de Puerto Rico de verdad no ha establecido una estructura de cómo lo vamos a hacer el docente de la escuela tiene la flexibilidad de cumplir con los estándares de la expectativa creando su estructura tenemos dos preguntitas más y con esto terminamos porque ya hemos abusado mucho y nos están haciendo comentarios que si podemos contar con su participación en un próximo webinar así que eso lo hablamos luego porque todavía tenemos tiempo porque por lo visto la cuarentena se sigue extendiendo así que seguiremos coordinando eventos como este como los dos que tenemos ya coordinados para la semana que viene y el de mañana así que eso lo hablamos después con el doctor José Ferrer y le dejamos saber a todo el mundo por email porque obviamente él está sumamente ocupado y pues tenemos que ver en qué espacio él podría una de las preguntitas o de las preguntas que nos hicieron es que cómo se distribuyen las lecciones entonces en un curso en verano y bueno díganos eso adelante y la última sí en el caso de un curso en verano que un curso que sea de seis semanas por ejemplo los veranos extensos son cuatro semanas seis semanas pues básicamente lo que hacemos es que abrimos dos lecciones por día porque se supone que el estudiante va a pasar más horas diarias dedicada a ese curso un estudiante universitario por lo regular no toma más de dos cursos en verano el sistema no le permite tomar más de seis créditos en un mes de verano porque tendría demasiada carga en un solo mes de hecho si fuera presencial tendría que dedicar de la mañana a un curso y la tarde a otro curso todos los días así que pensando en esa estructura lo que hacemos es que el mismo curso de quince semanas lo abrimos a dos lecciones por día dos lecciones por día por día no perdón dos lecciones por semana dos lecciones por semana y básicamente se termina en la mitad del tiempo y la última y con esto cerramos es el hecho de que nos recomendó anteriormente cuando lo presentó en uno de los slides la evaluación calificativa entre pares si eso tiene que ver con alguna estadística que demuestre incomodidad o falta de efectividad entre compañeros sí sí hay investigaciones que dicen hay investigaciones que dicen que parece lógico pero siempre hay que mencionar alguna referencia hay investigaciones que dicen que los estudiantes son completamente parcializados o sea un estudiante o te va a calificar a su compañero completamente a favor porque es su compañero de clase no va a ser objetivo o si hay algún tipo de animosidad o temperatura emocional negativa hacia ese estudiante lo va a evaluar mal así que el trabajo de ser objetivo y de ser justo es del docente no es de los estudiantes el hecho es que algunos docentes me indican que quieren que pasen por ese procedimiento porque si ocupan luego posiciones de supervisión si estamos hablando de maestría doctorado pues entonces hay algo ético envuelto si ese procedimiento se va a dar de esa manera entonces en el libro se explica cómo se debe hacer la rúbrica es diferente hay que establecer unas reglas específicas de cómo se va a evaluar ese estudiante y el peso de la evaluación final del estudiante no puede caer el 100% sobre la evaluación de sus padres ¿me entiendes? en ese caso en la guía yo recomiendo las investigaciones recomiendan entre un 80 a un 70% que sigue siendo responsabilidad del docente esa evaluación entre pares lo que toma es un 30% un 25% de la nota final del estudiante excelente pues nada antes de cerrar queremos darle nuevamente las gracias al doctor Ferrer por su excelente presentación recuerden que los libros lo pueden conseguir en Amazon a un precio súper razonable yo entré y eran como 5 dólares ¿verdad doctor? algo así así que no hay excusa y quiero comentarles que mañana tenemos como les comenté del doctor Tito Meléndez Juan Meléndez mañana tiene la parte 2 y va a tratar sobre la evaluación en los cursos en la creación de cursos a distancia discúlpenme el martes tenemos uno en inglés para los que quieran este va a ser por uno de nuestros recursos expertos en una de las instituciones miembros en Estados Unidos y se va a llamar From Many to One Align Online Courses Review Tools and Standards y ese va a ser a las 10 y media entre 10 y media y 11 y media el martes 21 tenemos luego el jueves 23 de abril a la doctora Ana Milena Lujumi con webinar de la pizarra a la pantalla en tiempos del COVID-19 y tenemos el 24 de abril el viernes el webinar con la doctora Rosa Ojeda nuestra consultora de servicios académicos o de asuntos académicos sobre entornos virtuales y el aprendizaje colectivo compartiendo experiencias y por último quiero aprovechar también para saludar a los recursos expertos que han colaborado con GEDS en otros talleres anteriormente como la doctora Ana Milena Lujumi que estuvo con nosotros hoy doctora Rosa Ojeda a la doctora Alma Vega y la profesora Iliana Ballester al profesor Antonio Delgado al doctor Tito Meléndez que estuvo aquí con nosotros también y a Carmen Macheco ambos de UPR así que con esto cerramos muchas gracias vamos a compartir entren a la página de GEDS bajo our services en webinars en español van a encontrar todas las grabaciones al lado de cada descripción de los webinars van a encontrar también la presentación del recurso ya el doctor Tito Meléndez nos dijo que no las va a hacer llegar y ya escucharon que el doctor Ferrell también así que van a encontrar el video de la grabación el material y vamos a tratar de poner las preguntas que se hicieron aunque en este caso están grabadas o poner que la sección de preguntas está grabada para que la persona pueda ir al final y enriquecerse de estas preguntas ok cualquier otra pregunta nos las pueden hacer llegar a info.heds.org muchas gracias gracias por haberse quedado 185 personas se quedaron de más de 350 que entraron al final así que fue excelente eso quiere decir que quedaron muy complacidos nos alegra y gracias nuevamente les invitamos a visitar nuestra página seguirnos en las redes para que estén pendientes y puedan beneficiarse de todas estas actividades gracias doctor gracias Yeliza por ayudarnos también gracias Yeliza y gracias Yuvelky por la invitación cuídense hasta la tarde